El Partido Popular Fuenlabreño se aferra a la fecha que aparece en el cartel de las obras 2003 para denunciar el retraso del proyecto de construcción de una residencia de mayores en Loranca y el abandono del solar. Los populares destacan que este equipamiento estaba en el programa electoral socialista de las últimas elecciones municipales y que los vecinos se han quejado ante la Junta de Distrito y el propio consistorio por el mal estado del solar. El PP habla de basura, aguas estancadas, insectos e incluso ratas. En la Junta de Gobierno Local, 30 de abril de 2003, cuando se adjudican estos terrenos para la construcción de una residencia de mayores, a día de hoy esa residencia no está construida y ¿qué es lo que nos encontramos? En vez de una residencia nos encontramos unas estructuras de hormigón que no cumplen medidas de seguridad, sucio, con ratas, con insectos, con agua que cuando hay calor huele mal y con muchísimas quejas vecinales que no quieren que ese espacio esté en estas condiciones. Mientras, el equipo de Gobierno Local, a través del edil de urbanismo, ha desmentido que fuera el año 2003 la fecha prevista para la construcción de la residencia, Javier Ayala afirma que se puede constatar administrativamente que, tras sacar el concurso público, se firmó el correspondiente contrato con la empresa concesionaria en junio de 2007 y la licencia de obras aprobada en Junta de Gobierno Local es de febrero de 2008. El concejal sostiene que la obra está parada por los problemas de financiación de la empresa, que en estos momentos está inmersa en una prórroga hasta 2011 para finalizar la obra. En caso de no cumplir la prórroga, el edil mantiene que el consistorio buscará alternativas. Ellos han pedido una prórroga que, como decía, estaba concedida hasta abril del 2011 y, en este sentido, la empresa seguirá haciendo sus gestiones para encontrar la financiación necesaria y nosotros seguiremos velando por que se consiga el objetivo, que es realizar la instalación y, en ese sentido, nos hemos brindado para intentar buscar soluciones, si la empresa no fuera capaz de realizarlas, intentar buscar soluciones que, de alguna manera, fueran en beneficio de lo que a nosotros nos interesa, al equipo de gobierno, que es la realización de esta instalación en nuestra ciudad. Finalmente, el PP afirma que aplaudiría si la empresa limpiara el solar o si el ayuntamiento realiza una nueva adjudicación en caso de quiebra de la misma.